Le he trasladado a la vicepresidenta el claro compromiso del Gobierno de Navarra con un modelo de desarrollo y de crecimiento basado en tres pilares, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Le he explicado que tanto el acuerdo de gobierno para esta legislatura como también ese plan Reactivar Navarra que estamos elaborando y que aprobaremos en breve, estos son los principios que impregnan las políticas públicas y las medidas que proponemos y que queremos poner en marcha. Nuestro objetivo es seguir apoyando la instalación de la producción de renovables para alcanzar el 50% del consumo energético por estas fuentes, seguir avanzando en la consecución de los retos que nos hemos fijado en los planes de autoconsumo y de almacenamiento eléctrico y alcanzar así los objetivos fijados en el plan energético de Navarra. Son solo algunos de los compromisos y de las propuestas, lo explicaremos en detalle cuando el plan se apruebe definitivamente, pero sí que quería resaltar que el Gobierno de Navarra no se va a quedar en meros discursos, que no se va a quedar en meras palabras o en filosofía, sino que va a estar en la acción, en el compromiso y en la práctica. Además, como es también objeto de la visita y también forma parte de la agenda de esta mañana, hemos coincidido en seguir las dos administraciones trabajando de la mano en la búsqueda de salidas posibles a la situación de la planta de Ahoid-Siemens-Gamesa. En primer lugar, para rendir tributo a una comunidad autónoma, una economía, una sociedad como la Navarra, pionera en materia de innovación, energías renovables y en pensar en la siguiente generación. Una economía equilibrada que ha sabido modernizarse a lo largo de los años y que viene trabajando no solamente en ese plan energético de Navarra, sino en un plan de recuperación de nuevo, equilibrado, mirando al futuro y alineado con aquello que entendemos, que se corresponde con una visión inclusiva, moderna, innovadora de la sociedad del siglo XXI, verde, digital, sostenible, pensando en las personas, pero también apostando, anticipando esas líneas de innovación imprescindibles. Y en ese contexto, es verdad que un elemento que nos conmueve a todos ha sido el anuncio de Simens-Gamesa de cerrar su planta de Ahoid. Queremos escuchar a los trabajadores, queremos escuchar a la empresa, queremos escuchar al gobierno de Navarra para entender de qué modo podemos encontrar soluciones, alternativas y acompañar ese esfuerzo que es tradición ya de esta región en lo que queda por delante, en lo que pueda ser un futuro eólico, un futuro industrial, un futuro verde para la energía, pero también para la sociedad navarra y del conjunto de España.